Y bueno, puedo mencionar que empecé, que hice mi primera guitarra a los 15 años, empecé en la ciudad de Mar del Plata y a los 18 años me vino a vivir a Málaga, donde me formé en el taller de José Ángel Chacón, y luego donde nos conocimos con Víctor Quintanilla, que es un gran amigo, con el que trabajamos juntos también un tiempo, y luego ambos empezamos a ver en la guitarra de Granada un poco la consolidación de parámetros muy conseguidos y estables de lo que es una buena guitarra, de una buena guitarra clásica. Sobre mis guitarras y sobre mi trabajo, que la búsqueda personal está orientada en obtener tapas elásticas, es decir, el sistema de abanico que uso es un sistema tradicional, creo que la guitarra tradicional reúne las cualidades necesarias para que una guitarra tenga todo lo que una buena guitarra tiene que tener, es decir, comodidad entre las características en las que invierto mucho de mi tiempo en obtener instrumentos ergonómicos, tanto en la forma del mango, uso una forma bien redonda y con detalles de comodidad, el alto de esta entrada, similar al de las guitarras de Romanillos, para que en ciertas posiciones la guitarra se torne cómoda. El alto desde el hueso hasta donde nace el plano de los clavijeros. Eso permite que en ciertas posiciones la guitarra se torne cómoda. Después en la sonoridad, mi orientación está ligada a la guitarra clásica y tradicional de Granada, con un abanico de 5 barras, es decir, con pocas barras, pero trabajando muy bien el bombé. Suelo deshidratar el taller a 35% de humedad aproximadamente para pegar la barra debajo del puente. Eso le da una estructura natural y una curvatura natural a la tapa para evitar que se hunda debajo, entre el puente y la boca. Estas 5 barras me permiten a su vez también tener elasticidad, no cargar demasiado el abanico y sobre todo en las frecuencias altas, trabajar sobre el sustain y la dinámica general del instrumento, que tenga un amplio rango dinámico. Me gusta que los bajos sean profundos y a su vez que los agudos sean brillantes. Y eso, bueno, en sí puede generar una contradicción. Para que los agudos sean brillantes a veces es necesaria cierta resistencia del material, cierta dureza, pero para obtener bajos profundos y graves hace falta que la tapa sea muy elástica. Entonces, la orientación de las barras, como decía anteriormente, la barra debajo del puente tiene un sentido estructural muy importante. Y las 5 barras en abanico, donde suelo incluso dar un poco de mayor altura a las barras en esta zona y descargo un poco de material en la periferia respecto del sonido. Después es muy importante para mí la facilidad de toque, la comodidad, que el instrumento sea de fácil acceso, que el músico tenga garantizado su comodidad, su approach hacia el instrumento. Respecto de la estética de mis guitarras, procuro que sea una estética elegante y a su vez austera. No me gustan las guitarras cargadas de marquetería. El sentido de las chapas siempre las utilizo al hilo, o sea, es decir, en el sentido de la beta, tanto para hacer la guarda del centro de la boca como para hacer los filetes de los aros. De esa forma la madera brilla, tiene un color y no suele ceder con el tiempo. Muchas guitarras antiguas que están hechas con el sentido de la beta por cabeza se suelen deshidratar con el tiempo y rechupar parte del lustre y de su dimensión. Las bocas cuando se hacen con la madera al hilo, además de brillar y tener más belleza, son más estables en el tiempo. También el uso de los colores de la chapa es algo que a mí me llama la atención y siempre estoy en una búsqueda de un equilibrio entre los espesores y los colores para que exista belleza, pero a su vez equilibrio y sutileza. Intento que la marquetería no esté unida de forma orgánica al instrumento. Puedo hablar también de la plantilla, que es una plantilla mía, que fui evolucionando con los años. También buscando un modelo pequeño. Entiendo que las guitarras pueden sonar muy bien y muy fuerte, incluso con potencia sonora, aún teniendo cuerpos pequeños. Y eso genera también comodidad al guitarrista. Luego pienso que hay una conocimiento que uno tiene, que es la intuición, además de todos los datos científicos y toda la experimentación cuidada y controlada que uno tiene en el taller, tanto en la medida de los espesores de la tapa, de los aros, del fondo, del mango. O sea, hay un absoluto control de todos los pasos que intervienen en la construcción de estas guitarras. Pero a su vez hay un conocimiento extra que yo creo que cualquier ser humano tiene, que es la intuición, por la cual uno de forma inconsciente e inmediata muchas veces va tomando decisiones para resolver estas cuestiones tímbricas de los armónicos del instrumento, de los armónicos y de las resonancias de la madera, ya que la madera es un material heterogéneo y nunca uno, por más que estemos hablando de la misma pieza de madera, nunca salen dos tapas iguales. Por tanto, uno nunca podría conservar de forma regular siempre el mismo abanico, sino que la heterogeneidad que propone la madera como estructura nos lleva a los constructores a tener una aproximación particular sobre cada parte de madera que uno va utilizando sobre la guitarra. Respecto del puente, puedo mencionar que en todos los casos uso puentes de Bahía, piezas únicas que tienen en este caso 70 años de estacionamiento, es un lote de madera que di con un amigo de Brasil. La forma también es un poco peculiar, hay una curvatura, o sea, en vez de tener un corte a 90 grados entre la unión de las aletas y el alojamiento de los huesos, hago una descarga suave, curvada, para tratar de evitar la deformación en el puente y, por consiguiente, la deformación en la tapa. Y también intenta imitar un poco el look de los puentes antiguos. El look de la guitarra, si bien es una guitarra tradicional, hay una mixtura entre una estética antigua y una estética nueva que quiero también aportar. Creo que todos los constructores tenemos siempre la sensación de que podemos mejorar, mejorar incluso sobre nuestras propias guitarras y siempre hay una inquietud y una curiosidad detrás de un constructor de guitarras por mejorar el sonido, la comodidad, el acabado y la elegancia en general del instrumento. O sea, pienso que incluso un artesano que trabaja en su taller es, en sí, un instrumento más que funciona en la arquitectura de la producción del sonido en general. Lo que toda buena guitarra tiene que tener, para mi entender y mi criterio, es sonoridad ante todo. Y en el sonido, bueno, ya hay una búsqueda personal, como decía anteriormente, bajos expansivos, un amplio rango dinámico, equilibrio en el sustain, equilibrio en el ataque, en la afinación. La afinación es importantísima. Una guitarra que suene muy bien, pero que desafina, trae problemas mecánicos al músico y muchas veces los músicos terminan eligiendo quizás comodidad y afinación frente a sonido y creo que una buena guitarra tiene que tener todo garantizado. La comodidad es indispensable por una cuestión de esa unión que existe entre los guitarristas y las guitarras. Lo que puedo decir como un elemento importante de mis guitarras es la búsqueda incansable de la comodidad en el instrumento y del sonido espontáneo. Una guitarra a la cual le cuesta mucho esfuerzo al guitarrista sacar sonidos es una guitarra que presenta una complicación. A mi entender, la guitarra tiene que ser espontánea, o sea, tiene que estar viva. Es decir, para eso, bueno, hay cuestiones técnicas por las cuales una guitarra puede estar más... puede ser más espontánea que otra. La comodidad, por ejemplo, es algo importante que no deviene solo de la altura de cuerdas, sino del espesor del mango, de la elasticidad de la tapa. Creo que también hay una cuestión motriz de la mano izquierda y hay también una cuestión motriz de la mano derecha importante. Y eso tiene que ver con la tensión del conjunto, de la unidad. Digamos, el mango por un lado, la dureza del mango y la elasticidad de la tapa intervienen también en la comodidad final del instrumento. Creo que la guitarra tiene una historia, una tradición y la estética no es menos importante también en el instrumento. Considero que una guitarra primero tiene que sonar bien, ser cómoda, afinar y presentar una facilidad de toque. La parte estética es intrínseca a la guitarra. O sea, una roseta bien elaborada, una buena terminación, los filetes redondeados, las cenefas redondeadas para que el músico se sienta más cómodo. Son cosas minuciosas de detalle, de destreza técnica, que generan por ahí en pequeños detalles una sensación agradable y de aproximación natural y espontánea sobre el instrumento. Me parece que es importante, el músico pasa muchas horas sobre las guitarras y necesita que estas cosas estén garantizadas, aunque quizás muchas veces no sepa cuáles son las diferencias de por qué una guitarra gusta más que otra. La sumatoria de esos detalles finos y un poco también sedimentados a lo largo del tiempo. Son muchos años que llevo haciendo guitarras y en cada tiempo fui como puliendo detalles hasta que por fin pude consolidar en un buen instrumento todos esos detalles juntos. Y creo que las buenas guitarras tienen esa capacidad muchas veces de tener todos estos aspectos resueltos, pero uno no termina finalmente de saber exactamente qué es lo que, al músico sobre todo, qué es lo que le gusta más de una guitarra o de otra. Realmente esas cosas son también en alguna parte objetivas, o sea, en el taller hay muchas cosas que se pueden hacer, sobre todo en el abanico, en los espesores de la tapa, el tipo de cómo se pega el puente, el bombe que uno le da a la tapa. Hay una exigencia personal por el buen hacer en general y la guitarra no escapa de esa lógica. Hay cierta tendencia a que cada instancia de encolado y dentro del proceso constructivo, a que sean procesos perfectos. Digamos, si bien la perfección no existe, intentamos cuidar los constructores los más mínimos detalles que garanticen que finalmente la guitarra tenga una durabilidad también. O sea, hacemos guitarras que están lanzadas a vivir muchos años, las que van a seguir sonando, incluso cuando nosotros no estemos más. Entonces, los procesos del control de la humedad, por ejemplo, para evitar que la guitarra sufra rajas a futuro, o se deshidraten las curvaturas que trabajamos con tanto cuidado, buscando sonoridad, son todas instancias y momentos importantes donde hay que tener un absoluto control de las condiciones de humedad, de temperatura, adhesivos, espesores, deformaciones indeseables que puedan surgir dentro del proceso. Y creo que siempre detrás de buenos constructores hay un nivel muy alto de exigencia. Creo que lo que aporta la guitarra española es esa expresividad en el sonido, que quizás las guitarras contemporáneas no lo tengan, quizás buscan un sonido más comprimido y más potente. La guitarra española tiene esa calidez que es indiscutible. Y que muchos guitarristas, incluso guitarristas que han ido en busca de guitarras contemporáneas, han vuelto a ese sonido sensible y dulce que tiene la guitarra española. Y creo que también se pueden obtener instrumentos potentes con métodos tradicionales de construcción. Pienso que el látiz sobre tapa de abeto es un tipo de abanico que quita elasticidad en la tapa, que es primordialmente lo que busco. Pero también puedo pensar que el látiz sobre una doble tapa de Nomex puede funcionar distinto, porque ya la tapa de Nomex presenta otro escenario mecánico. Por tanto, no es en sí una pugna a ver de cuál es mejor que otro, sino que cada constructor tiene su sistema de trabajo y lo va depurando a lo largo del tiempo con todas las anotaciones que va haciendo sobre el instrumento, sobre los diferentes espesores, sobre los pesos. Controlo mucho el peso del instrumento. Por lo tanto, hay que ir controlando el peso de todas las piezas que constituyen a una guitarra. Entonces, en ese largo camino que cada constructor lleva consigo dentro de su propio taller, ahí en sí está encerrado un conocimiento al que uno puede acceder. Ese conocimiento seguramente es el mismo al que accedieron los grandes constructores de la historia, a los cuales les tengo absoluto respeto, porque son los que finalmente abrieron el camino y nosotros, digamos, estamos parados sobre sus hombros. No existiría el nivel de calidad de guitarras que se hacen hoy en día si no hubiesen existido los grandes constructores de la historia, que marcaron un camino. Y el peso de la tradición tiene su lógica, justamente por eso sería tonto pensar que uno redescubre la guitarra. La guitarra ya tiene sus 200 años de historia, sus pruebas y errores. Y en mayor o en menor medida, casi todos los constructores validaron en sí ya cierta estructura, que es bien tradicional. La unión de los peones con la tapa es algo que ya de por sí genera una estructura de la cual devienen después otro tipo de decisiones técnicas y constructivas. Entonces, pienso que, bueno, uno está un poco invitado a moverse dentro de esa mixtura entre lo contemporáneo, el sonido que quizás hoy buscan los guitarristas, y la tradición de la guitarrería, que por otra parte, si tenemos guitarras antiguas que están en muy buen estado hoy, tenemos que pensar que estuvieron bien hechas y que hubieron cosas que ya están resueltas. Me parece que buscar reinventar la guitarra es un error. Uno tiene que tener un riguroso criterio sobre lo que ya se hizo bien y aportar lo propio. Que eso sí, me parece que todo constructor está llamado a poner una impronta, que en definitiva es una impronta espiritual de cómo uno ve el mundo, de cómo uno escucha de la arquitectura en general del sonido a la que está invitado a intervenir. O sea, uno es un instrumento que hace instrumentos para que otro ser humano exprese su sentir, exprese su alma. Yo creo que sí, que es muy probable que por la misma curiosidad, solamente para que funcione como un elemento de comprensión sobre la lutería en general, tranquilamente puedo invertir algo de tiempo en desarrollar una doble etapa de Nomex o un Lattice, pero ya te digo, es como, pienso que uno no puede moverse con tanta libertad si no conoce, incluso en esa primera experimentación que tuve sobre la guitarra, sin haber comprendido todavía bien cómo funcionaba una buena guitarra tradicional, me tuve que desandar los pasos y volver a Granada. Y es así, o sea, yo, porque quizás los jóvenes somos presuntuosos y tenemos a veces cierta soberbia sobre el mundo y con el paso del tiempo uno empieza a entender que hay demás personas que hacen las cosas muy bien y que aquí en España se hacen guitarras realmente de excelencia. Entonces, a mí que me pasó que estuve viviendo 10 años en Málaga, tuve distintas instancias, algunas más atrevidas que otras, donde quizás me aventuraba siempre de forma prudente, investigando, siendo cuidadoso en todos los detalles, pero sí creo que hay dos instancias importantes en mi vida. Una, el desenvolvimiento de un interés y de imprimir cierta curiosidad y cierta experimentación sobre la guitarra. Y otro, el caer en cuenta que finalmente la guitarra en Granada tiene algo conseguido, algo que es muy estable y muy potente, por lo cual muchos músicos de todo el mundo eligen este lugar para venir a buscar buenas guitarras. Y lo pienso, o sea, fuertemente. Yo volví a Granada, yo tuve que volver a pensar de nuevo la guitarra porque quizás tuve distintos tipos de abanicos, algunos, aunque siempre personales, queriendo reinventar, hacer lo mío. Y después entendí que hacer lo mío era continuar o seguir dentro de esta descendencia guitarrera, donde hay ciertos aspectos que están cubiertos y generan que una guitarra sea buena. Los procesos constructivos están tan sujetos unos de otros que no hay tanto margen ni tanta libertad para un constructor de guitarras y partimos de un eje de simetría que es un poco absoluto, ¿no? Uno parte de un eje de simetría, la guitarra simétrica en toda su dimensión mis abanicos también son simétricos, no busco asimetría. Dentro de esos rigurosos pasos, esa falta de libertad muchas veces en el proceso constructivo me permito, en las palas, por ejemplo, poner detalles que sean asimétricos y volcar la beta, la pluma negra de un Madagascar al costado como para generar un poco de tensión, algo de transgresión si se quiere dentro del... que es estético, digamos, porque la funcionalidad está cubierta. No suelo poner chapas entre el Rosswood y el Cedro, trato de que toda la marquetería esté puesta con un sentido y con un concepto. O sea, no pongo chapas que no estén destinadas a vibrar de alguna forma o que no intervengan en la producción del sonido. O sea, si es solo estético, lo quito. Ese es mi planteo. Y quizás esta asimetría en el look de la pala es quizás el pequeño sello de transgresión o de libertad que uno puede tener en un sistema tan riguroso, tan cuidado y tan estructurado de pasos por los cuales se llega a obtener un buen instrumento. Gracias por ver el video.